Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar sobre el nuevo DLC que ha subido Konami para la temporada 2 que está a punto de llegar. Como lo sabemos, pues, gracias a sus usuarios que están pendientes de lo que sube a una nube Konami que, la verdad, no sé dónde está, yo no puedo acceder, pero ciertos usuarios sí pueden ver los archivos que suben con anticipación a dicha nube. Y nos damos cuenta que Luzo, un pecero, publicó lo siguiente en Twitter. Konami hace 3 horas, bueno, esto fue a las 12 y 20, ya. Hoy subió una nueva update de eFootball, nombre clave Pocky, o sea, pone nombres claves un poco randos. Ya, la cosa, que este es un DLC, una actualización, un parche, obviamente. Y aquí puse Renan Galvani, que puede ser, debe ser la temporada 2, que ya inicia el 16 de junio. Estamos a menos de dos semanas, una semana y un poquito más de que ya inicie la nueva temporada de eFootball 2022. Recordar que actualmente estamos en pretemporada. Este eFootball League es por un periodo excepcional de 10 días. Y en la temporada 2 tendremos otras novedades. Ya voy a hacer video especificando cada una de ellas. Por si acaso no es que tendremos lo mismo de ahora, van a venir otras características, no muchas. Ya te anticipo, son poquitas, las voy a especificar en un video de mi canal principal. No te olvides tu me gusta, tu suscripción al canal para mantenerte al tanto de noticias así express en este canal secundario. Y nos vemos en la próxima, pasen bien, saludos. Y nos vemos en la próxima.